Música Hola que tal, soy David Álvarez Stitch Bueno, gracias por seguirnos en la página y estar viendo nuestros videos, gracias por los comentarios espero y les siga gustando, pues hoy les mostraré el tercer video de como encintarse los dedos bueno, de la manera que yo lo hago bueno, pues para encintarse los dedos para jugar la pelota de tenis normalmente aquí en México usan la cinta, esta cinta blanca bueno, pues normalmente unos se ponen más, unos menos pero normalmente se cubre uno la parte de la uña para evitar esas lesiones inicia uno encintándose desde aquí de manera que te cubras todo el parte del dedo no te la pongas tan apretada y que te quede un poco ni muy floja ni muy injusta para que puedas doblar bien el dedo el encintado pues sirve para protegerse parte de aquí de la uña de las cutícula y parte de aquí que es donde golpeamos que te hace como un callo o se te llega a abrir por tanto pegar de puño entonces pues sí es recomendable que se protejan esa área para que también puedan jugar más más a gusto cuando jugaba con la pelota pen con la pelota amarilla en Guadalajara es una pelota que te reseca mucho la mano y te abre mucho la mano entonces sí me me encintaba yo así de esa manera pero ahorita actualmente con la de tenis con la pelota de tenis que jugamos aquí en la Ciudad de México no me encinto ya ya no me acostumbré a a a encintarme porque ya ya siento que no me acomoda este pegarle con con las cintas con el encintado y ahorita lo que hago lo que hago con con este cuando conocí también este tipo de material ya me protejo de yo me yo me protejo también de de otra manera hago así como un cuadrito y me lo pongo en esta en la área donde donde te puedas lesionar donde se pueda hacer como una lesión y como la cinta pega muy bien entonces con eso es necesario para para también protegerse y sentir la mano más como más suelta como que sientes que no traes aquí nada que nada te estorba entonces yo ahorita normalmente uso también esa esa técnica se puede decir esa manera de de protegerse esa área que te puede afectar entonces yo me pongo cuando suelo jugar lona ya mi encintado mi protección para no lesionarme es esa manera de de ponerme la cinta algunos aquí en México usan este encintado el del blanco que normalmente varios jugadores que yo he visto y que amigos que conozco que se encintan así y aparte se ponen el guante de estambre y acostumbran a jugar así así se acomodan ellos y yo normalmente no uso guante y siempre por lo regular me protejo de esta manera y en la palma parte de la palma como no uso guante yo se me reseca la mano y si te hacen ciertas grietas donde se te llega a abrir la mano entonces también ahí pongo un poco de protección donde donde se me llega a abrir me me suelo poner un poco en el área como aquí se me abre esta aquí se me abre no se nota pero se llega a abrir entonces me pongo ahí unos dos pedazos de cinta ahí y esta parte de aquí también se me se me abre entonces también ahí me pongo me pongo un poco aquí también entonces así ya puedo jugar y ya no me ya no me lesiono o sea ya no se me abre porque bueno como pueden ver pues ya ya vieron como valen cintado esta cinta la pueden conseguir en cualquier farmacia aquí en México en cualquier estado también es cinta adhesiva y esta otra para conseguirla pues normalmente casi la mayoría la consigue en España esta yo también la conseguí allá bueno esta ya sería que contacten a alguien o vean quien puede tener ese material para que puedan conseguir esta cinta bueno ya les mostré estos videos de cómo prepararse antes de entrar a la cancha ya les mostraré otros videos dentro de la cancha cómo golpear cómo poder hacer un buen saque cómo poder rezar un buen saque ya ya les mostraré algunos videos en la cancha 3 3 4 3 4 4 6 6 7 9 9 11 12 12 12 13 14